¡Vamos, Polinesios! Segurito es la mascota de la campaña, el encargado de ayudar a los más pequeños a ser prudentes. Algo difícil cuando opriman las ganas de jugar. Pero estos contenidos se han convertido ya en una asignatura transversal en toda la comunidad. Que niños educados en prevención ahora serán trabajadores seguros en el futuro. Pero no solo eso, sino que la principal causa a día de hoy de muerte infantil son los accidentes laborales. Es decir, un niño al que se le dan las claves para la prevención también va a evitar muchos accidentes en su casa, en los juegos, practicando un deporte. Por estas clases han pasado desde 1994 15.000 escolares de toda la provincia. Para nosotros es un pilar angular porque creemos que la escuela no solamente se tiene que educar evidentemente en las materias, sino también en hábitos para ser una ciudadanía fuerte, una ciudadanía saludable y sobre todo tener una vida en condiciones de seguridad. Porque es lamentable verdaderamente que haya accidentes que se producen en la infancia. Este año recibirán esta formación 400 alumnos de 10 centros escolares jiennenses.